Tengan cada uno de ustedes muy buena tarde, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito con el desarrollo en Photoshop. Vamos a comenzar directo con el trabajo. Muy bien, vamos a trabajar en esta oportunidad con lo que es el cambio, o mejor dicho, agregar lo que es una nariz de gato, en este caso a nuestra modelo. Comenzamos primero quitándole el candado a nuestras imágenes, luego de ello regresamos a la foto de esta nariz, procedemos a copiar, copiamos, nos vamos a la otra imagen y pegamos. Muy bien, en este caso nuestra imagen excede lo que es el tamaño. Procedo en este preciso momento a presionar lo que es clic derecho, convirtiéndolo en objeto inteligente. Luego de convertirlo en objeto inteligente, ahora le digo edición, transformación libre. Y empiezo prácticamente a cambiarlo con lo que es el tamaño. Bueno, si usted puede apreciar, la forma de la nariz va hacia la izquierda. La nariz de nuestra modelo va hacia la izquierda y la nariz del, en este caso del gato, va hacia la derecha. Para girarla, me voy a uno de los puntos cardinales y le doy vuelta. Así de sencillo. Ahora empiezo a darle su respectiva posición y para terminar de verificar si la posición que estamos agregando en la nariz es correcta, podemos bajar lo que es nuestra opacidad. Al bajarle la opacidad, usted puede ver que se vuelve como transparentuzco y eso va a permitir poder darle el punto de referencia exacto para poder instalar esta nariz. Muy bien, ya está listo. Volvemos a dejarlo al 100%. Le damos clic para validar y ahí está listo. Ahora vamos a utilizar lo que es la herramienta de borrador. Con el borrador voy a proceder ahora a eliminar todos estos bordes. Eso sí, la opacidad yo la voy a reducir porque mi idea es que vaya eliminando esas líneas del borde cuadrado. Continúo con lo que es la eliminación para que se vea lo más natural posible y así lleve ese tipo de degradado. Se dan cuenta, estoy usando un pincel en forma de degradado para que esta forma no vaya a tener inconveniente con un corte demasiado exigente. Si usted se da cuenta, si usted lo puede apreciar, ya nuestra nariz empieza a tomar forma. Y prácticamente se nos empieza a adherir a la piel de nuestra modelo. Bastante sencillo esto. Lo único que requiere es práctica y sobre todo lo que requiere es dedicación. Muy bien, y ya está instalada esa parte. Ahora vamos a continuar rápidamente por cuestiones de tiempo con una nueva capa. Capa, nueva, capa. Vamos a ponerle cabello. Voy a proceder en este momento a cambiarle lo que es el color del cabello. Selecciono la imagen original, selecciono herramienta de selección rápida y ahora empiezo a seleccionar el cabello, en este caso de nuestra modelo. Si se dan cuenta, hay ciertas áreas que se nos han pasado y ahora presiono la tecla Alt para deseleccionar esas áreas que no necesitamos. Bastante sencillo, bastante práctico. Muy bien, listo. Ya que estamos con esta área, ahora procedemos a elegir lo que es la capa donde vamos a pintar. Seleccionamos el color del cabello. En este caso, vamos a elegir este tipo de tono. Ok. Elegimos lo que es el pincel. Disculpen por el mensaje. Y ahora procedo a pintar. Pinto rápidamente. Lo bonito es que mientras esté seleccionado, no voy a tocar ninguna otra área. Muy bien. Ya estamos listos. Ahora pasamos de normal a tono. Excelente. Ahora le damos selección, deseleccionar, para desmarcar esa área. Vamos a reducir lo que es el tamaño del pincel. Y pintamos las áreas que creamos convenientes que nos ha faltado la pintura. Excelente. Muy bien. Ahora voy a proceder en estos momentos a continuar con la otra parte de este tutorial. que consiste prácticamente en que vamos a agregarle color de ojos. Muy bien. Decimos capa, nueva, capa. Pongamos ojos. Ok. Herramienta de selección rápida. Seleccionamos la imagen original. Seleccionamos un ojo. Nos vamos al otro lado. Seleccionamos el otro ojo. Listo. Regresamos a la capa. Procedo ahora a pintarla, siempre con el mismo color. Dejándolo de esta manera. Le decimos normal. Nos vamos a tono. Si se da cuenta, no queda muy claro. Entonces usted puede seleccionar lo que es luz suave. Luz fuerte. No, obviamente no nos queda bien. Superponer. O luz suave. Excelente. Siguiente parte que vamos a pintar. Vamos de nuevo. Capa, nueva, capa. Ahora va a ser labios. Ok. Vuelvo a seleccionar la imagen original. Herramienta de selección rápida. Empiezo a marcar lo que son los labios. Excelente. Regreso a lo que es a la capa de labios. Selecciono lo que es pincel. Y el mismo procedimiento. Empiezo a pintar. Luego la pintura. Cambiamos de normal. Si lo colocamos en tono, no muy bien se mira. Podría darnos ese aspecto. Porque podría darnos ese aspecto. También podríamos utilizar color. Ya se mira un poco más vivo en este aspecto, ¿verdad? Pero eso ya quedaría a discreción de cada usuario. Luz suave. Luz fuerte. Bueno, luz fuerte no nos conviene. Superponer. Creo que es demasiado. Definitivamente sería o tono o sería color. Cualquiera de esos dos aspectos. Si usted se da cuenta, pues trabajar con Photoshop es de una forma bastante rápida, sencilla. Y sobre todo lo que requiere es mucha, pero mucha paciencia y práctica. Es cuestión de que usted en casa, pues, practique constantemente. Que lo practique constantemente. Que lo practique constantemente. Muy bien. Y listo. Y listo. Y listo. Cuatro modificaciones hechas en tan solamente este tiempo que usted está viendo este video. Muy bien. Muy bien. Entonces, por favor, practíquenlo. Es algo bastante sencillo. Y eso sería todo por este momento. Muchísimas gracias por su fina y amable atención. Gracias. 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 Gracias.